y buenos días chicos como llamáis salvador seguras soy ángel madre mía cómo cuidan los detalles la empresa ya te digo que yo sé que los nombres nada más ya dan tranquilidad yo me tiro de todo esto seguro al máximo yo que cansino el gachón con que nos tiramos con que nos tiramos que te tiras tú tío que tienes más pesado pero es que lleva así toda la mañana todo la mañana y tiraron y tiraron no ha esperado ni hacer la digestión nada más que con el ansia nada más que con el ansia chiquillo pero nosotros bien aquí hemos venido a tomar una cervecita que la sombrita fresquito a ver los guayabos pasar para arriba abajo está aquí a gusto no 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 el gachón con bañarse yo no me quiero bañar ni tirarme por los tubos vanes más que lo nuestro es esto la delicatese nuestra cervecita me entiendes ahora nos vamos a pedir nuestra tapita de jamón y que siga tirándose ahí viene ahí viene el gachón míralo que se tira que se tira pero espera que no se corta un pelo madre mía y ya no me da cuenta que está el agua muy buena ya hemos echado el día no vamos a tener que ir porque como nos cobren todo el agua que ha tirado fuera estamos apañados me cago en la leche